muy buenas qué pasa qué tal estáis este es el tercer vídeo de este pequeño curso que estamos haciendo sobre disoluciones orientado a alumnos de tercero de la eso y superiores vale también lo podéis utilizar siempre os digo para cuarto y bachillerato para afianzar las bases como digo vamos a resolver el primer ejercicio si queréis ver las los dos vídeos anteriores de introducciones teóricas por aquí arriba os voy a dejar los enlaces bien vamos a leer el primer enunciado el primer enunciado nos dice en 500 mililitros de disolución 500 mililitros de disolución que significa que el volumen total es decir el volumen de la disolución el volumen total son 500 mililitros o lo que es lo mismo 0,5 litros vale por ahora solamente estoy cogiendo los datos pero tenemos que tener muy claro a qué pertenece cada uno de los datos que me estén dando dice cuya densidad es 1,5 gramos por mililitro es decir la densidad de la disolución la densidad total es 1,05 gramos por mililitro qué ocurre que si sé el volumen y sé la densidad puedo sacar la masa de la disolución pues voy a sacarlo directamente de acuerdo es decir con estas dos yo diría la densidad es igual a masa partido por volumen yo que quiero obtener la masa pues despejo de aquí la masa de la disolución la masa total va a ser la densidad de la disolución por el volumen de la disolución la masa de la disolución me dicen que es 1,05 multiplicado por el volumen fijaos que la densidad viene dado en gramos partido por mililitro por lo tanto tengo que usar él el dato en mililitros 500 mililitros y eso da 525 gramos es decir la disolución total la mezcla de soluto más disolventes las dos cosas sumadas son 525 gramos bien ahora vamos a ver vamos a seguir leyendo tenemos 25 gramos de soluto pues la masa del soluto son 25 gramos la masa del soluto son 25 gramos no me han hablado nada del disolvente fijaos yo aquí podría saber que la masa del disolvente va a ser 525 que tengo en total que tengo en la disolución menos 25 que tengo en el soluto por lo tanto el disolvente sería 500 pero bueno de esto no me piden nada calcular la concentración en gramos litro en gramos litro que ocurre que yo necesito gramos litro yo necesito el que necesito la masa del soluto vamos a ponerlo aquí masa del soluto en gramos dividido por el volumen total en litros ¿cuál es la masa del soluto en gramos? 25 ¿cuál es el volumen en litros? 0,5 sería esto de aquí ¿de acuerdo? y esto que me da? esto me da 50 gramos litro ese sería el primer apartado como veis es razonablemente sencillo siempre que tengamos las cosas bastante claras vamos a ver el apartado b este sería el apartado a vamos a ver el apartado b que me dice el porcentaje en masa del soluto ¿qué tengo que hacer? porcentaje en masa del soluto sería la masa del soluto dividido por la masa total multiplicado por 100 la masa del soluto ¿cuánto es? hemos dicho que eran 25 gramos la masa total ¿cuánto es? aquí lo tengo 525 y esto multiplicado por 100 eso da 4,76 por ciento ese sería el porcentaje en masa vamos a por el siguiente ejercicio